¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de vuelta después de tantísimo tiempo. Soy el Tito Sinto, como siempre, ya sabéis quién soy. Aunque algunos a lo mejor me conocen de hace mucho tiempo y habrán dicho, estarán diciendo ahora mismo Uy, pero ¿qué le ha pasado a Tito? Que ahora está mucho más delgado. Sí, ya os lo contaré en un próximo vídeo qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. La idea, la intención, como un propósito de año nuevo es volver a internet. Bueno, volver a internet no, sigo trabajando en internet. Lo que pasa es que me dedico en Twitch, que lo tenéis en la descripción, así que si no me seguís en Twitch, podéis ir a seguirme porque hago streams prácticamente todos los días, por no decir todos los días. Y hoy estamos aquí porque tenía ganas de volver a hacer un vídeo en el canal, un vídeo en el que hablar con vosotros, un vídeo en el que os voy a explicar un poco todo lo que se viene porque se vienen un montón de cosas y un montón de trabajo y un montón de ganas que tengo porque, por algún motivo, de repente tengo como muchísima motivación por volver a hacer vídeo y por volver a crear contenido aquí, tanto en YouTube como en Instagram, que me podéis seguir también, que lo tenéis en la descripción, seguirme en Twitch, en TikTok y en todos lados porque la idea es volver a estar a tope. ¿Con qué vamos a volver? Lo primero de todo y lo más sencillo para mí ahora mismo, a estas alturas de la vida, que tengo que volver a YouTube con tranquilidad y con paciencia, va a ser vídeo reaccionar. Vamos a reaccionar a un montón de cosas que vayan ocurriendo estos días, reaccionaré en Twitch y aquí en YouTube subiré los mejores momentos o los momentos que me parezcan más divertidos o que puedan encajar a lo mejor más con el canal. Y después de eso también tendremos contenido especial, exclusivo para el canal de YouTube en el que os voy a traer un montón de cosas que tengo, algunas ideas y tengo alguna motivación, algunas cositas que quiero enseñar y que me gustaría compartir con vosotros. Además, me he mudado por fin, ya me he salido de Jaén, ya por fin soy libre, como dirían Api y los demás, por fin un calvo libre en tu vida. Y además, vamos a volver a hacer cosas como hacíamos antes. Me apetece de vez en cuando a lo mejor juntarme con los panas de Survealand y a lo mejor, ¿por qué no grabarnos, pues yo que sé, un videito? O ¿por qué no? Pues hacernos algún charlando, en plan, charlamos entre nosotros y nos contamos qué tal estamos y demás para que, aún así, después de tantos años sin Survealand y sin demás, seguimos llevándonos bien, seguimos siendo colegas, nos hemos estado juntando alguna que otra vez en algún stream de Twitch, por si no lo habéis visto, creo que Api lo subió en su canal, así que podéis ir a verlo. Y por lo demás, tengo ganas de traeros contenido nuevo y ganas de hacer cosas. O sea, no sé por qué este año, el año pasado lo acabé fatal, el año pasado lo acabé fatal, malísimo, gripe, que si COVID, que si qué, no sé qué, no sé cuánto. Y este año, cuando lo he empezado, he dicho, me apetece volver y me apetece volver con todo. Que sí, va a ser complicado, va a ser mucho más trabajo, van a ser muchas más horas, ya no me acuerdo de cómo se editaban los vídeos, ya no me acuerdo cómo se hacían miniaturas de YouTube, pero no os preocupéis que Tito se encarga de absolutamente todo. Además, también me gustaría traeros de vez en cuando algún tipo de vídeo, pues en plan, jugando algún juego, ¿no? Traeros algún jueguito, traeros algo, algún unboxing, alguna sorpresa, algún vídeo cocinando, a lo mejor podría estar bastante divertido. La idea es volver, seguramente en algún momento demos con la tecla y digamos, vamos a hacer esto, vamos a subir este contenido y ese es el contenido que subiremos en este canal. Y además, pues si vemos que la cosa se centra en algo en el canal y demás, pues a lo mejor hacer otro canal con el que suba los resubidos de Twitch o en otros que suba simplemente reacciones. Eso ya lo iremos viendo, pero poco a poco la intención es volver a YouTube, volver a este canal. Así que estos días, atentos a estos días, si no estáis suscritos, suscribirse. Y si no tenéis la intención de suscribirse, suscribirse ahora mismo, porque la intención es volver. Estos días os voy a traer unos cuantos vídeos que ya tengo preparados, los tengo listísimos. De hecho, este vídeo no lo iba a subir, pero lo voy a subir. Y además tengo ganas de hacer un vídeo sobre mi cambio físico. Como veis, estoy aquí ahora mismo, soy yo el mismo que hacía dos años pesaba 150 kilos. Ese soy yo, ¿vale? El mismo que a lo mejor recordaréis algunos de otros vídeos como Surbilland o como Pixelmon o como lo que sea. Pues ese mismo soy yo. Y además, un poco cambiado, ¿no? Un poco más guapo. Aunque hoy tampoco es que me haya vestido muy elegante. No es que haya hecho grandes cosas, pero estoy guapísimo, ya lo sabéis. Pero la intención es traeros contenido. Y tengo muchas ganas de traeros cosas. Y además, me gustaría volver a sentir aquellas cosas que sentíamos en aquella época cuando nos despertábamos a las 10 de la mañana para grabar vídeos con los panas y de repente insultarnos, decirnos tonterías. Cosas que a lo mejor a día de hoy no podríamos insultarnos, pero aún así nos apetece insultarnos. Pues algo así. Y además, también tengo pensado vídeos especiales. Vídeos que solamente se verán en YouTube. No solamente van a ser esto un resubido de Twitch, un resubido de reaccionando no sé qué. No, no, no. Aquí va a haber contenido exclusivo. Así que si no te suscribes ahora mismo al canal, estás perdiendo el tiempo. Y además, además, sígueme en las demás redes sociales porque, uno, durante todo este tiempo me han hackeado un grupo de gente. El Facebook me han hackeado el Instagram. Entonces lo he perdido y tengo que volver a empezar de cero. Así que sígueme también en Instagram, que lo tienes en la descripción. En TikTok también habrá que subir cosas. ¿Por qué? Porque es la moda y porque a nosotros nos gustan las modas y a nosotros nos gustan hacer estas cosas. Y sobre todo lo más importante, vuelve Tito Calvo. Pero en algún momento veremos si estoy calvo. Mira, aquí estamos mintiendo porque tengo un poco de pelo. Pero el reto es este año también raparme la cabeza entero y quedarme calvo del todo. Así que seguidme porque si no me seguís aquí, si no estáis suscritos aquí, si no me seguís en las demás redes sociales, no os vais a enterar de absolutamente nada. Pero la intención es volver con todo. Tengo cuatro o cinco vídeos ya preparados para estas semanas, así que no sé qué ritmo de vídeos vamos a llevar. No creo, no creo que como en su momento vayamos a tener dos vídeos al día, ni tres vídeos al día. Ni siquiera sé si vamos a tener un vídeo al día, pero mi intención es por lo menos subir dos, mínimo dos a la semana. Mi objetivo es mínimo dos vídeos a la semana. Si consigo eso, habré conseguido superar una gran meta que es ponerme de nuevo en serio con YouTube. Porque ya sabéis que en su momento nosotros le dábamos mucha caña a YouTube y al final lo acabamos dejando un poco por el mundo de los streams. Y está un poco feo. ¿Por qué? Porque algunos de vosotros que aún no os acordaréis de mí, os echo de menos. Y hay otros que de vez en cuando se pasan por el stream de Twitch y me dicen Tito, ¿tú eres el mismo Tito que grababa en Survealand con Api y con Noni? Y yo le respondo, sí, claro, el mismo soy. O sea, sigo siendo la misma persona en otro lugar. O sea, un poco más cambiado, pero sigo siendo el mismo. Y luego siempre la misma pregunta, ¿no? De siempre. Pero, ¿te sigues llevando con Api y con Noni y con los demás de Survealand? Sí, sí, todavía nos llevamos bien, por desgracia y por suerte aún somos amigos. Y por suerte o por desgracia aún seguimos llevándonos muy bien, a pesar de que ya no podamos pasar el mismo tiempo. Porque ya sabéis que la gente haciéndose mayor, ya me veis, sigue siendo joven y guapo. Pero hay otros, por ejemplo, Noni que ha empeorado un poco, Api también, están un poco cambiados, están un poco más viejos. Pero les sigo queriendo igual. Por lo tanto, si nos seguimos llevando bien, seguimos siendo colegas, volverá Survealand. Ya lo veremos. Pero si queréis un Preguntas y Respuestas, ahora mismo en los comentarios de este vídeo, dejadme vuestras preguntas. Y si veo que hay preguntas interesantes que podemos responder, os haré un vídeo de Preguntas y Respuestas aquí en este canal. Esta semana que viene os hago un Preguntas y Respuestas sin problema alguno para que todos podáis haceros vuestras preguntas. O qué os gustaría incluso ver en el canal, si queréis, pues yo qué sé, si por ejemplo tenéis la idea de, Tito, quiero que hagas un día comiendo sola hamburguesa. Me encantaría que me dijeraséis eso, por ejemplo, ¿no? O, Tito, consejos para adelgazar. También lo podemos hacer. Así que lo que queráis ver en el canal y queréis escuchar en los próximos días en el canal, dejádmelo todo en los comentarios, que yo lo hago encantado. Así que dicho esto, nos volvemos a ver las caras en YouTube, nos volvemos a ver las caras en Instagram, en Twitch y en TikTok. Y nos volvemos a ver, y espero que para mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos los que seguís por aquí después de tantos años. Perdón por tanta inactividad durante tanto tiempo. Y espero estar a tope y estar a la altura. Así que un beso, nos vemos. Cuidarse, ¿vale? Un beso a todos, ¿eh? Un beso a todos. Menos a ti, que no estás suscriptor en mí. Dale a like. Ahora sí. Un beso para ti también. Adiós.